Antes de comenzar con el video quiero recordarte que Slime Rancher 2 está a tan solo unos meses de llegar a nosotros Sé que estás igual de emocionado que yo y es por eso que desde ahora empezaremos a hacer un sorteo para todos ustedes Absolutamente todos van a tener la misma oportunidad de ganarse una versión de este increíble juego Puede ser para Steam, puede ser para Xbox o puede ser para Playstation en caso de que se confirme Absolutamente todos van a estar participando Lo único que necesitas es darle like a este video y suscribirte al canal De esta manera ya estarás participando, solamente quédate atento al canal Y en cuanto salga este juego regalaremos no una sino muchas copias de este juego No te pierdas la oportunidad de ganarte tu versión de Slime Rancher 2 Ahora si te dejo con el video Y ya que tal chicos como están espero que estén bien a lo mejor porque yo estoy muy bien Y sean bienvenidos una vez más a mi canal Sean bienvenidos a otro video de Slime Rancher en el que vamos a estar haciendo unas cuantas competencias Como ustedes saben hemos estado trabajando últimamente mucho con los alquitranes, con los TAR Como les guste a ustedes decirlo Y bueno ustedes saben que actualmente en Slime Rancher tenemos dos tipos diferentes de alquitranes Tenemos los alquitranes buenos o domésticos o tenemos también los alquitranes malos o también dichos como salvajes Por lo cual en este video quiero ponerlos a competir Yo sé que si los ponemos juntos en un mismo corral no van a pelearse Pero si me gustaría tal vez ponerlos por ejemplo aquí muchos domésticos y por aquí muchos que sean no domésticos Y ponerlos tal vez por ejemplo a... no lo sé Metemos un Slime y vemos cual es el más rápido, vemos cual es el más letal Me meteré a las dos, bueno si por así decirlo A las dos corrales para ver cual es en el que vivo más tiempo sin que me ataquen Entonces si me parece un excelente video, me parece una excelente idea Entonces vamos a hacerlo Como ustedes saben normalmente perdemos mucho mucho tiempo aquí consiguiendo las soluciones de Slime Pues ya como pueden ver aquí tengo muchísimas soluciones Uy 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 se me fueron para allá, no 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 soluciones Ay ya 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 se me fueron bastantitas Pero bueno ya me encargué de tener aquí mi pozo con soluciones Tenemos aquí unos pequeños tubitos que se pecan en la tierra Se pecan, se pican en la tierra y van saliendo soluciones Entonces como pueden ver ya tenemos muchas Acá hay otras más guardadas Así que no vamos a sufrir de soluciones de Slime Como pueden ver ahí están estas A ver tú también ven para acá Ahí está Perfecto tenemos todo lleno de soluciones de Slime Ahora lo único que nos hace falta sería Bueno sería básicamente llenar todo esto Llenar todo nuestro rancho de alquitranes Tenemos que ir a buscar combinaciones para hacer que esos alquitranes se hagan malos Y sobre todo que no llueva Porque si llueve, bueno esto se va a hacer más complicado Porque ustedes saben que los alquitranes no aguantan la lluvia Entonces pues bueno voy a ponerlo a buscar unos cuantos Vean esto, un diamante extraño Que extraño Pero bueno lo dejaremos por aquí porque no lo necesitamos Entonces me pondré a buscar un par de Slimes Y nos vamos en un segundo Mira por ejemplo vamos a agarrar esto Este de aquí Y mira justamente aquí Aquí te necesito Vamos a agarrarte Pero si, 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 vamos a aprovechar que aparecen alquitranes en la noche Y vamos a ponerlos en nuestro rancho Pero primero tenemos que hacer los alquitranes buenos Porque los alquitranes malos desaparecen Entonces pues no quiero que me vayan a desaparecer todos estos Así que ponemos este aquí Agarramos las soluciones Y ahí que se lo coman Perfecto, tenemos el primero Ok, perfecto Voy a hacer lo mismo práctica Voy a hacer prácticamente lo mismo con todos los demás Y nos vemos en un segundo También quiero aprovechar para decirte que Vamos a ver cuantos likes tiene este video Ya saben que además de que me vas a estar apoyando con el video También vas a entrar a un sorteo de Slime Rancher 2 Así que te conviene muchísimo darle like De verdad Yo sé que tienes altas probabilidades de ganar este sorteo Entonces pues mientras más likes vayas a dar Más vas a tener posibilidades de ganar el Slime Rancher Así que perfecto Los dejo ahora sí Voy a conseguir los alquitranes Y nos vemos en un segundo Porque sí Bueno, para ustedes un segundo Para mí será más tiempo Bye bye Muy bien Ya estamos en un nuevo día Así que vamos a tener que poner todos estos boom miel por aquí Y vamos a darles un plort para que se hagan alquitranes Una vez que se hagan alquitranes Tenemos que darles la solución de Slime Ahí está, perfecto Un alquitran más Vamos a poner el solución por ahí Y lo que haremos es tener 3 y 3 3 Slimes buenos y 3 Slimes malos Que bueno, en teoría todos son malos Pero ustedes me entienden, ¿no? Ahí está, perfecto Tenemos aquí ya 2 calmados Y vamos a poner otro Vamos a acabar de poner los 6 Y nos vemos en un segundo Y bueno, ahora sí que sí Tenemos ya aquí los 3 y 3 Como pueden ver Aquí tenemos 3 calmados Y 3 alquitranes malos Entonces Uy, no, aquí Ese es un calmado Se me fue Uy, uy, uy Se me fue Me necesito poner otros 2 aquí Porque se me fue un calmado Ok, bueno Hay que hacer las pruebas primero con esto Voy a meterme al corral de los calmados Y como pueden ver Estos no me atacan Estos no hacen absolutamente nada Están, como su nombre lo indica Calmados Pero si los comparamos con estos Vean, ya hasta ¿Qué estás comiendo? No, 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 no Eso no te lo comas Ya Hasta están rompiendo la celda De verdad Estos son muy, 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 muy Complicados de mantener tranquilos Así que Lo que haremos mejor Va a ser sacar a estos dos Para que sea Para que sea Pues ahora sí que parejo Y vamos a hacer la primera prueba ¿En dónde está el otro? Ay, no De verdad Es horrible Mantener a estos calmados Como su nombre lo dice Vamos a meter Wow Desaparecieron Va a ser el video más difícil de todos Se los prometo Por favor Cómete eso Lo necesito Necesito que te comas esto, amigo Ahí está Por fin Ahora sí que sí Vamos a hacer la primera prueba Vamos a poner aquí Un blue slime Y un blue slime Y vamos a ver Quién dura más tiempo vivo Como pueden ver Aquí ya se lo están Uy, uy, uy No, se salió este Y se lo comió Ah, por favor Déjenme hacer mi experimento Ahora sí que sí Ponemos por acá Pink slime Pink slime Y este se nos volvió a ir Qué estrés Ahí quédate Bueno Como pueden ver Este se lo comió En un segundo Y este Ni siquiera lo está Ni siquiera le está haciendo caso Como pueden ver Este slime está muchísimo más alterado Y es súper complicado Mantenerlo De verdad No tiene ni idea Lo horrible que es Trabajar con alquitranes Menos tú Tú que estás calmado Eres muchísimo más Más bonito Entonces Creo que podemos llegar A la conclusión De que no No se pueden trabajar Con los alquitranes Con los alquitranes Salvajes Es muy difícil De verdad Llevo ya un rato Intentando mantenerlos calmados Y bueno Estos son muchísimo mejor La conclusión Que podemos tener De este video Es que No se puede detener Los alquitranes salvajes Necesitamos Casi obligatoriamente Tenerlos calmados Porque Además de que Ni siquiera lo pelan Si queremos Si bueno Si queremos poner Por ejemplo Este alquitran calmado Con este slime Uy 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 No entró A ver Con este slime de aquí Se lo va a comer En dos segundos Vean Ni siquiera se la piensa Y el otro alquitran Vamos a poner uno rápidamente Para que ustedes vean esto Voy a ponerme rápidamente Un plort de cristal Y una combinación X Por ejemplo Largo cazador Y vamos a ponernos Un slime blue Si ponemos por aquí Otro alquitran Por ejemplo Este Con este de aquí Bueno Primero que se lo coma ¿No? Vamos a ver Si se lo Si nos hace el favor Y ponemos un blue slime No le va a hacer caso O sea Vean Me ataca a mi Porque me ve Pero Vean No hace caso Este slime Literal le está brincando Está todo asustado El slime por supuesto Pero no le hace caso Es muchísimo más complicado Mantener estos slimes Y en un segundo Va a romper el techo Y se va a salir Como todos los demás Vean esto Vean esto Ahí ya no va a tardar nada En romper el techo Ahí está Ya lo rompió Y pues va a salir Lo más seguro que se coma Una de mis soluciones de allá Pero lo que es Este slime No le hace caso De verdad Ni lo pela Tiene más preocupaciones Por escapar O por comerme a mi Que por salir En cambio Si lo ponemos acá Se lo va a comer En dos segundos Vean Lo ve Lo caza Bueno creo que no tiene hambre No creo que no tiene hambre Estás de suerte amigo Pero normalmente Cuando tiene hambre Nada más Lo ve Lo caza Y se lo come Pero si Es muchísimo más productivo Tener los calmados Que los normales Así que bueno Yo creo que voy a dejar Este video por aquí Fue una combinación Bastante extraña Con los resultados Bastante extraños Pero A fin de cuentas Se logró el cometido Que fue ver Como la diferencia De estos dos slimes Y sobre todo Tiene ese tipo de comparaciones Que bueno No salieron los resultados esperados Pero a fin de cuentas Estuvo interesante Y si te logré entretener Yo logré mi cometido Entonces pues Espero que te haya encantado Este video Si te gustó Puedes dejarme tu like Favorito Suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Para que estés participando Por Slime Rancher 2 Y ahora sí Espero que te haya encantado Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!